César Loza, presidente del Abuso Nacional, aseguró que continuarán en las protestas hasta tanto Ecopetrol no cumpla con los acuerdos pactados en la anterior convención. Hemos solicitado que se habiliten canales de diálogo resolutivo, sin embargo Ecopetrol se niega a esto. La respuesta de Ecopetrol ha sido militarizar las instalaciones de la empresa, agredir, porque están agrediendo a los trabajadores, incumplir los acuerdos y llamar a los dirigentes a descargos. Y quiero explicar rápidamente, el fin de semana antepasado, como Ecopetrol se negó a darle solución, entonces orientamos a los trabajadores a que no trabajaran los domingos, que se fuesen a descansar como es su derecho. Y entonces Ecopetrol inmediatamente procedió a bloquear el ingreso de los dirigentes sindicales. Agregó que las protestas han sido pacíficas y desmintió la captura de dos sindicalistas en medio de los desmanes entre trabajadores y la policía, registrados en las últimas horas en la puerta del 25 de agosto. Hay una empresa, OVTC, que venía pagando los dominicales como es debido, y Ecopetrol, a través de su equipo de abogados, le ordenó que dejara de pagarlo, que dejara de pagar los dominicales como se debía hacer, sin embargo la empresa tomó la decisión de seguir asumiendo el pago del dominical como es debido, porque ellos consideran que hay un concepto del Ministerio de Trabajo, así lo manifestaron ayer en el Consejo Comunitario, que hay un concepto del trabajo y que ellos consideran que lo que el sindicato ha planteado pues está ajustado a derecho. Entonces nosotros por eso responsabilizamos directamente a Ecopetrol porque es la que orienta a sus firmas contratistas que paguen de esa manera lo que nos ha generado la conflictividad. Pidió a la empresa Tornarounds cumplir con el pago de los compromisos. Ecopetrol se ha negado a aplicarle a los trabajadores que ganan salarios convencionales el nuevo mapa de cargos o el nuevo escalafón pactado con el sindicato hace más de siete meses. Ecopetrol desconoce de manera unilateral las actas que ha pactado con este sindicato. En el año 2014 hicimos unas actas de acuerdo dirigidas a esta población y les desconoció, desconoce esos acuerdos. Decidió cambiar la forma de pagarle los dominicales a los trabajadores, se venía pagando normalmente, es más, tenemos actas de acuerdo, hay una guía bilateral pactada entre las partes. Hay conceptos del Ministerio de Trabajo que definen cómo se paga, sin embargo, Ecopetrol cuando quiere ver el vaso medio lleno o lo quiere ver medio vacío. Las protestas también iniciarán en la ciudad de Cartagena. Gracias.